El chocón, la pierna así es Yo no sé como el chico, si a él fue que levantó la pierna Yo sé como levantó la pierna a él Solo, solo, enano Te cagaste de frío, ¿no? Me recagué de frío Hice un gol con él, sumamos un partidito Viste que te dije que ibas a hacer un gol Pero yo te dije que ibas a hacer un gol Qué golazo, boludo Bueno, nanito Si yo iba a hacer un gol de chilena Lo declaro en temporada de pileta A ver que sí, tuviste dos, ¿eh? No veo, no veo, me salta acá Ni lo tocaste Ni lo tocaste Toma La primera, esa Pumba Acá estamos, ¿no? Fue A morir A marcar territorio Vamos en serio Muy bien, a morir Muy bien, chico Vení, chico Vení, chico No, pero esperá Ahora que ponga en Facebook Que diga, le pegué al arco Vos sabés que le pegué al arco Qué golazo que hiciste Es más, mirá lo que te digo Este enano de mierda Hace el gole de mierda Pero escuchá Vos me tenés que avisá Le pegaste al arco Le pegaste al arco Le pegó al arco Escuchá, me miró y todo Para tirarme el centro El hijo de puta Una vez que me miró Para tirarme el centro Le pide, entró No, 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 no Pregunta si le pegué al arco Sí, pateó al arco Por eso lo fui a saludar Porque pateó al arco Yo no conozco Che, escucháme Escucháme, Pepe Tu hermano dijo Que se fue a bañar Porque es mal compañero Claro, si vete No lo saludó a nadie Mentira Mira, se fue a ver Dulce Amor, boludo Es verdad ¿Qué pasa, Marquito? El enano está para jugar En primera Está bien el enano Está rápido Está rápido Está clarito No, bien Bien Bien, ahí vamos Caminando Yo estoy contento De estar acá Cuatro a uno Este No, una alegría Es que la pasamos bárbaro Nos divertimos Por suerte viene gente amiga A acompañarnos Así que Como vos Y la gente que siempre no Sí, yo agradezco al club Y agradezco la posibilidad De poder estar Y poder alcanzarle a la gente Todo esto, viste O sea La gente no puede ingresar acá Vamos a decirle a la gente La verdad Y que a lo mejor Se pierde De esta posibilidad ¿No? Pero bueno Las cosas pasan por algo Nosotros estamos acá Para apoyarlos Así que Estoy contento De poder participar De todo esto Bueno, gracias Y por suerte La gente puede ver Aunque sea un poco De lo que Estamos haciendo De venir a jugar A representar al club Y la verdad Estamos contentos No queremos Tener problemas con nadie Por eso nos vinimos Para acá Sin Sin Buscar revancha Ni nada Así que estamos El objetivo nuestro Es juntarnos Con amigos Desde siempre Y pasarla bien Como la estamos pasando Dale, gracias, negro No, gracias a usted ¿Por qué no? Porque vamos 3-0 La de pared La de pared La de pared Estás impecable Cabezón Está impecable Estoy saliendo ¿Qué hora es? Mirá, mirá, mirá No, ¿en serio? Vamos, vamos Uy, la puta Que me parió Uy, ¿qué hago? ¿Y si lo dejo afuera? Sí, pero igual tenemos La reguita Está contento, ¿no? ¿Eh? ¿Te pediste un gol, boludo? ¿Eh? No, se lo doy al enano Estaba muy rápido Yo pensé que estaba rápido Tenés que ser egoísta No, soy muy ¿Eh? Un juego muy para el equipo ¿Te tiraron una? ¿Te tiraron una? ¿Cuando entraste al área? Que te erraron O te rozó ¿Te rozó? No No, bueno ¿Te tiraron una patada, boludo? Aparte sentí Sí A morir Pero bueno, lo que pasa es que estoy rápido Esta joya Estoy de bárbaro Bueno, gracias por dejarnos compartir Lo decía el negro ¿Eh? Para poder acercarla a la gente Igual la intención es esa Que la gente más o menos Comparta cómo estamos saliendo Al margen de todo lo que ya pasó Para nosotros ya pasó Esto es una etapa nueva Nos anima a divertirnos El club Jehová nos abrió las puertas Le agradecemos la verdad Fuerte y linda instalación Y bueno, que la gente por lo menos sepa Cómo van los partidos Cómo está yendo el equipo Y que vos transmita Cómo estamos jugando Nos anima a divertir Al margen de que queremos ganar Sí, obvio Como dice el negro Massi Venimos a divertirnos Pero adentro Queremos ganar Te agradezco por el momento que nos hacen libres No, por favor Gracias Saludos a todos